Hola amigos, ¿Qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es dieciséis de octubre del dos mil veinticuatro y tenemos noticias muy importantes de último minuto. La primera, Ciro, sal, suelta a la sofa, y confiesa todo, que se larga España, porque hay un caso del SAT en donde le encontraron cien millones de pesos en una cuenta bancaria, una monstruosidad de dinero, vamos a hablar también sobre Genaro García Luna, hoy en unos en unas horas más, se va a saber la sentencia definitiva de García Luna. Claudio Chemán habló sobre el tema y te vamos a hablar de cómo el día de ayer en la Cámara de Diputados finalmente exhibieron a los priistas de, en esta onda de que Pemex se le mete dinero bueno al malo, lo cierto es que revelan, en el Senado, perdón, una senadora de Morena deja muy claro de que Pemex ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro país con cifras y datos, súper interesante esto. Y vamos a arrancar. El día de hoy ha aparecido una entrevista que dio Adela con Ciro Gómez Leiva en el marco de que ya se va Ciro de Imagen TV se va a España. Lo interesante se impone en esta parte de la entrevista es que Ciro confiesa algo que ya había comentado un poco, pero no había andado tanto, de que tenía y tiene una de caso fiscal muy fuerte, donde le encontraron cien millones de pesos una cuenta bancaria. Y esto finalmente lo tiene, fue lo que le generó todo pues el nerviosismo para que se pelara. En fin, está súper interesante. Vamos a escucharlo. Por un mismo caso hubo dos investigaciones, dos investigaciones a dos comunicadores. Es él y López Auditoria. Después, años después, por ese mismo caso, que era una fórmula que pagaba un grupo, pagaba grupo, fórmula, iniciaron auditorías. A dos, yo era uno de ellos, ahora te digo quién fue el otro. Y años después, tres o cuatro meses después, también revisaron a los demás, pero los llamaban para hacer acuerdos. A ver, el acuerdo, fórmula. No, en el caso de usted. No, no. A Joaquín y a mí, a Joaquín y a mí, fueron por nosotros, pero además, iba mi gente al SAT y le decían, le decía, oye, ¿cómo le están cobrando un IVA de algo que no cobro? Es que hay instrucción de fregárnoslos. Bueno, me exigían ya con toda la documentación entregada que justificara, me decían, tiene que obtienen 98 millones de pesos no justificados en su cuenta de Banorte. 98 millones de pesos en una cuenta bancaria sin justificar. Se nota que tenía un esquema de outsourcing, por lo que entiendo, finalmente le pagaba fórmula a través de algo que se llama asimilados a salarios y tenía 98, 100 millones de pesos ahí. Pero bueno, todo esto es un esquema fraudulento. Yo decía, ¿de dónde? ¿Dónde están? Tenía un pagaré con vencimiento a 28 días, quizás 5 millones, 6 millones de pesos, cuando los intereses estaban a 3%, que vencía cada 28 días. Entonces, yo le decía a la gerenta de la sucursal, que era una... ¿Dónde salió? No, me mandaba un mensaje, vence el miércoles, renueve. Ahí vemos la estrategia fiscal, ¿no? Por otro lado, un pagaré con vencimiento, así le están pagando. Son estrategias fiscales entre la fórmula y él para no pagar impuestos. Eso es, de eso se trata todo, pero bueno, está interesante. No vamos, renueve. Entonces, tienes el dinero en el pagaré, vence, y los 4, 5, 6 millones caen a tu cuenta de cheques y de inmediato se regresan. Bueno, cada vez que cuentan te lo registran. Entonces, me lo sumaban y me daban 24 horas para justificar. Pero lo peor de todo esto es que después de que terminaron la auditoría, nos entregaron el documento, lo revisamos. Lo revisó un extraordinario abogado fiscalista y me dijo, podemos pedir el acuerdo conclusivo con el SAT. El acuerdo conclusivo es, te marcan 7 rubros, es una cuenta, digamos, con 7 platillos que tienes que pagar. Aceptas el 1, el 2 y el 3 y pide revisar el 4, 5, 6, 7. El SAT aceptó. Septiembre 15 del 2021. Entonces, estamos en acuerdo, así se llama acuerdo para concluir la auditoría. Iba a terminar, ellos nos iban a dar respuesta en octubre, no nos dieron la respuesta en octubre, pidieron la prórroga. Prórroga y sigue corriendo los intereses sobre la cantidad. Sí, claro, claro. Iba a concluir en noviembre, prórroga otra vez. ¿Cómo? Sí, es que ya sabes, aquí hay instrucción de ahorita no terminar el caso. Creo que el 12, 13 de diciembre del 2021, otra vez se van a prórroga. Y además, cada prórroga eran 150 mil pesos mensuales. Sí, claro. Y el instrumento... 150 mil pesos mensuales, nada más de intereses. Nada más de intereses. ¿Cuánto tiene que haber debido tener, le sacaron la cuenta, Ciro, para que pague 150 mil pesos mensuales de intereses? Y sigue y mete a, yo creo que es Adán Augusto. Vamos a escucharlo. Hoy no voy a dar el nombre, un altísimo funcionario, el número 2 del gobierno. Y me dice, oye, esto lo sabe mi jefe. No importa que no des el nombre. Pero traes un adeudo por ahí y pues ya sabes, por esta oficina pasa la información muy cuidadoso y muy bien. Y me dice, el SAT acaba de remitir tu expediente a la Procuraduría Fiscal. Procuraduría Fiscal es, en cualquier momento te vas a la cárcel. Sí, sí, sí. Y yo le digo, ¿cómo si estoy en acuerdo conclusivo? ¿Cómo si la auditoría no ha terminado? Por las prórrogas del SAT, hazte cargo de tu asunto. Pues ahí estaba el 24 de diciembre, viendo cómo podíamos hacer un pago anticipado. O sea, fue una presión muy dura. Ahora, en la Navidad del 22, después del atentado, con mis seres más queridos, yo les dije, solo ustedes saben que esta Navidad, pese a todo, estoy más tranquilo que la del año pasado. Sí, Jules. Pese al atentado. Entonces, no eran nada más, no eran nada más los insultos, no eran nada más las agresiones, no era más que te dijeran corrupto, hay denigras al periodismo. Fueron también, también acciones. Finalmente, finalmente se movieron bien los abogados y la auditoría pudo concluir pagando una barbaridad. Bueno, o sea, concluyó porque tuvo que pagar sus impuestos, ¿no? Pagando una barbaridad, pues sí. ¿Por qué? Por el esquema de outsourcing. Ya Joaquín te contará, pero él vivió algo parecido. Te sorprendió. Ja, ja, ja. Bueno, ahí sigue. ¿Cómo la ven? ¡Guau! ¡Qué revelación! Cien millones de pesos le cacharon a Ciro Gómez Leiva. Y es, repito, estoy seguro que fue así. O sea, le agarraron entre Radio Fórmula y Ciro Gómez Leiva, el esquema de outsourcing, cómo le pagaban a Ciro para que él no pagara impuestos a través de pagarés y toda la cosa. El SAT revisa y dice, bro, esto tienes impuestos por ello. Él empieza a pelear y no quiere pagar. Y al final fue tanta cantidad de dinero que, repito, que pagaba 150 mil pesos mensuales, nada más de intereses. Nada más de interés. Estoy sorprendido. ¿Cuánto va a ser la monstruosa cantidad de dinero que tenía y debía? Y Lóriga también está ahí. Por eso están enojados. Porque Obrador, Obrador realmente nunca los persiguió a nadie de ellos. Pero sí, como lo vimos, sí tenían que pagar sus impuestos. De eso ahí sí fue implacable. Implacable. Y tú pagó sus impuestos. Pagó sus impuestos. Y ese interés le dice que después del atentado, esa Navidad, después del atentado estaba más tranquilo que cuando el SAT estaba buscándolo para pagar esta monstruosa cantidad de dinero. Bueno, el día de hoy aquí está Kegan Hamilton, uno de los más importantes reporteros sobre este tema. Ya se va a dar a conocer la sentencia. Hola, desde el Instituto Este de Nueva York, donde el ex jefe de seguridad de México, García Luna, está programado para ser sentenciado esta tarde, más o menos entre 2 y 3 de la tarde. Se enfrenta a una posibilidad de caer perpetua por aceptar su bono de los cárteles. Ahora la pregunta es quién será el siguiente. Bueno, yo sé quién no va a ser el siguiente. No va a ser el siguiente Ovidio Guzmán, que ya tiene su acuerdo, probablemente sea el mayo, donde también va a arrancar, porque esto es una, se dan cuenta de una drama. Entra Joaquín, lo sentencian y bueno, ya, detienen a Genaro, lo van a sentenciar y ahora tenemos el nuevo drama, la nueva temporada que es el mayo zambar. En la misma corte. Es uno, es un mismo show, o sea, finalmente así tienen, como les diré, de una manera permanente el tema del narco México, con los mismos personajes, por cierto, pero bueno, ahí van poco a poco. Vamos a entrar en el tema del mayo y van a hablar de lo mismo, con el mismo juez, en el mismo lugar. Esta es como una sitcom, ¿no? Una de estas, este, comedias estadounidenses que nada más se realizan algunos personajes, pero la mayoría son los mismos, el set es el mismo, en fin. Por eso todo y claro, Shaman habló sobre Genaro, porque ayer Genaro García Luna dio a conocer una carta, donde él, bueno, se hace la víctima, dice que él es un gran hombre mexicano, padre de familia, esposo, y que bueno, siempre ha sido honesto. La verdad es que San Genaro García Luna, Cláudio Shaman lo dijo muy claro, es un total absoluto cínico. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con el segundo, con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI, creo que era, ¿no? De la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene? Para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México. Pues es como... la verdad. No sé, pónganle ustedes el adjetivo. Sí, se pasó. Bueno, al final yo creo que apela al tema de que los gringos, pues, no les cae muy bien obrador. Y bueno, de esta manera, pero no, las cosas no van a ir por ahí. Por cierto, el día de ayer se estaba discutiendo la reforma energética en el Senado de la República. Este cambio para que ya Pemex regrese a ser paraestatal. Y en el medio de esto, en comisiones, hubo un debate muy interesante en donde esta senadora de Morena, que no sé cómo se llama, pero le está diciendo a esta Carolina Villano, la del PRI, cómo finalmente mienten los pianistas cuando dicen que Pemex está al borde de la quiebra, que Pemex solo le cuesta mucho dinero a los mexicanos, que Pemex no debería ser vendida. Y dice, caray, ¿cómo dicen eso cuando realmente Pemex da mucho dinero, muchas utilidades a nuestro país? Vean esto, muy interesante lo que dijo. En primer lugar, usted dice que la federación aportó una gran cantidad a Pemex y que eso es estarle, como quien dice, echando dinero bueno al malo. Yo le quiero decir una cosa, por cada peso que la federación le da a Pemex, Pemex le regresa cuatro pesos. Y casi por cada peso de lo que es, de lo que significa el presupuesto de la federación, Pemex lo que está haciendo es casi una quinta parte de todo el presupuesto de la federación. Por lo tanto, de ninguna manera podemos decir que Pemex está quebrada. Si alguien la quiso quebrar, fueron los gobiernos neoliberales, que lo que hicieron fue endeudarla. Ni más ni menos que en el caso de Felipe Calderón, la endeudaron igual que Peña Nieto, llegaron casi al 100%. Ni más ni menos que en el caso de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, empezando por Felipe Calderón, eran 68 mil millones de dólares. Y cuando acabó Enrique Peña Nieto, ¿sabe cuánto tenía? 132 mil millones de dólares. Es decir, casi un 100% le endeudaron. Y posteriormente, ¿qué hizo este gobierno? Desendeudarla casi un 24.9%. Es decir, ahora tenemos 99 mil millones de dólares. Usted dijo en su primera intervención que eran 100 mil millones de pesos, ¿no? De dólares es lo que tenemos de la deuda. Pero este gobierno lo que hizo fue desendeudar a Pemex, no endeudarlo como ustedes lo hicieron. O sea que no tiene cara para decir que está quebrado. Y por otro lado, con relación a lo que es el procesamiento. muy buena, muy buena intervención, muy clara, muy sencilla y cierto. Al final, ¿cómo creen que el petróleo no es negocio? Sí, son uno de los mayores negocios del mundo. Países enteros van a guerras por el petróleo todavía en este momento, en la actualidad, ¿no? Eso es una realidad. Por el petróleo, por el gas, por los minerales energéticos como el litio. Hay guerras porque es un gran negocio. Y bueno, como dicen que Pemex está quebrada. ¿Cuántos energías tenemos petróleo? No, no, no. Lo que quieren es quedarse con el negocio. Pero bueno, afortunadamente llegó López Obrador, ahorita se ha clasado en Chambón, y la riqueza petrolera se queda en nuestro país. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!